Comedios. Estar cien por ciento tranquilo. Bases y condiciones en la web. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. ECO arroba Ecomedios punto com Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. En septiembre mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.go punto ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos. Tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocer todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web. www.institutoasegurador.com.ar o comunicate con nosotros al 0800 33 33 33 426 Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así gota a gota formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano pero sin tu aporte al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir elegí reír elegí aprender elegí conocer elegí soñar elegí todo. Movistar Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde por más chiquita que parezca es importante porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad ¡BAM! Buenos Aires ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia Te financia el ciento por ciento y hasta en cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia punto com punto ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento tramitar tarifas sociales visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo una fragancia acuática e intensamente masculina festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Cada papa es único y especial por ese motivo Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días Amor salimos a cenar yo invito tengo un 100% de bonificación pero ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno contratando ProSegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos este mes aprovecha la promo que ProSegur Alarmas tiene para tu hogar ProSegur es seguridad pensada por expertos atención 24 horas aviso inmediato a la policía y envío de acuda conoce más en ProSegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo bases y condiciones en la web un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina www.avira.org.br Asociación Civil de Aseguradores de Aseguradores por la mañana mi corazón y él al lado del fuego tanto desvuelo de un desamor, de un desamor. Y él no juega en el mayo, carnavalito, enloqueció. Lule Tucumán, chaya por la ventana, Ignicio busca la salvación. ¿De qué es? La salvación. Dicen que quieren quemar a la tarde, se oye la pelota nación. Todos hemos seguido, se ha huyado y no esté triste, vamos para por solos. Dicen que los andamos, y en el camión de Germán, que salga, mira el carros, que salga, marca y calor. Llevan el arco una rosa de amor, anillo, carnavalosa. Hay ganada de ferero, quiero tomar algún peso, no me lo puedes llegar. Y hay de alba, la urla echa esa flor, recién cortada del cuarto. Todos seremos en San Puyá. ¿Y este es así? Santa Fe. Jesús. Qué lindo. ¿Y ese? A ver. La Borre. La Borre, Córdoba. La Borre, Córdoba. La bandera, bandera. Estamos en Las Riojas, señores. Viva Las Riojas. Viva Las Riojas. Y una comparsa de amanecer. A ver. Chaña, viste de blanco, vuelven al radio, hombre y mujer. Vente Cristo. Hombre y mujer. Dicen que tienen que hablar a la tarde, se oye la propagación. Todos hemos hecho esa unidad y no es de triste, vamos pa'l correr solo dos. ¿Quién te hagas ahí? ¿Quién te hagas ahí? Vas a la mire de arroz, de sal, barca y carabal? Lleva de barca una rosa de amor, pa' mi yo carabalosa. Hay carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes dejar. Me haré de albaca un lecho es a peor, recién cortada del puerto. Gracias, Pola, querido. Oxígeno allí. Los gallos de Chacabuco. Mi amiga, la mototera de mi alma. El bodegón de Iriarte. Niña Chay, dice. Barbie, querida, te di la bandera. Dice. Y en el camión de Germán. Pasan la vida carosa. Desalabante al calor. Lleva de barco una rosa de amor. A mi yo carnavalosa. Diecisiete, quince minutos. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí haciendo el regreso en la barra de la City en Ecomedios AM 1220. Último día de la semana. Último día que estamos acá cerruchando en el piso Daniel Soria. Así que para disfrutarlo el último día que va a estar entretenido. Porque ya después vuelve Daniel. Es un embole. Viste que Daniel te empieza con la rutina. Ese tipo de cosas. Acá nosotros somos un poquito más libres. Es primavera. Estamos más para hacer un poquito más de libertinaje. De hacer un poquito del viva la pepa. Así que disfrutando acá con Gerardo que está bastante triste. Ayer se comió ocho. Él fue con la hinchada de Wilsterman al Monumental. Y terminó gritando los goles de Nacho Escoco. En una gran actuación del conjunto millonario. Ya vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando del caso Maldonado. Porque hay novedades de último momento. Vamos a estar hablando de materia internacional. Porque tenemos también lo que está sucediendo en México. Que continúa el terremoto y todos los desastres que está dejando. Ahí escuchaba el cerrucho. Creo que el cerrucho ya hace rato rompimos el piso Daniel. Ya no vuelve. El lunes no sé si va a estar acá o va a estar en otro lado. Capaz que lo mandamos a otra cabina, a otro estudio. Y nos quedamos nosotros. Mari, que ya de paso te presento. Muy buenas tardes Mari. ¿Cómo andas? Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, hoy con un día primaveral. Bienvenida a la primavera. Hoy arrancó la primavera, podríamos decir. Sí, para mí hoy. Y además viernes, con sol, con una temperatura casi de 19 grados. Espectacular. Está súper lindo. Encima no veo una nube. No veo una nube. No, está divino. Se fue la lluvia. Se fue. Había un poquito de viento fresco anteayer o ayer también. Hoy ya está espectacular. La verdad, ya tengo la campera que la quiero meterme a... Sí, yo la traje por las dudas. Todavía uno tiene un poco de temor de qué va a pasar. Para molestar en el subte, ¿viste? Para hacer más espacio en el subte. Yo la pongo en la mochila. Es práctica. Bueno, de todo hay hoy para hablar. Hay novedades, bueno, dentro de la Argentina, internacionales. No solamente el terremoto de México, sino también lo que sucedió con el paso del huracán... De Puerto Rico. Turacán. Turacán Mari. Turacán mal llamado María. Exactamente. Hay también novedades. Ya pasó por Puerto Rico con un gran deterioro. Bueno, el gobernador de la isla está pidiendo que Donald Trump lo reconozca como zona de desastre. Fue rumbo a Dominicana, donde también están teniendo muchas lluvias. Bajó un poquito su intensidad. Creo que estaba en nivel 3. Pero bueno, sigue azotando al Caribe, que ya viene complicado después de Irma, ahora María. Y bueno. Y este paso de este huracán, este fenómeno meteorológico, dejó en República Dominicana una Argentina que por ahora no se conoce el paradero. Así es. Está perdida una Argentina que se llama Florencia Suárez del Mestre. Estaba en esta isla y fue, bueno, la última vez que fue vista fue el lunes. Y no se tienen más noticias de esta Argentina que por ahora, lamentablemente, no la han encontrado. No se sabe su paradero y la están buscando intensamente la Embajada Argentina, supongo que en República Dominicana. Y la familia, familiares, amigos que están desesperados buscándola. Pero bueno, para comenzar, tengo, María, una noticia un poquito más naif, un poquito más tranquila y más acorde a la tarde. ¿Qué te vas a contar hoy? Porque mirá, nosotros compartimos el programa con un hombre que es un militante anti-siesta. Es militante fervoroso anti-siesta. Dice que jamás... No, 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 vos no, vos no. Jamás, dice que toma siesta, jamás... Yo no me gusta la siesta. ¿Cómo que no? Mi mamá me mandaba a dormir la siesta. La odio la siesta. No hay nada bonito que la siesta. No, no me digas que dormís la siesta vos. ¿Vos también sos del otro bando? No, no me gusta la siesta para nada. Tengo que estar, no sé, 20 días sin dormir para que haga una siesta. Pero, bueno, te voy a decir ahora que los científicos, los médicos de la Universidad de Pensilvania... ¿Me vas a decir que estoy haciendo mal? Estás haciendo muy mal. Muy mal. ¿Cuántas horas dormís por ahí, a la noche? Bueno, ya. Entonces, ¿cuántas horas? Si querés dormir, yo no tengo nada más. Seis, siete horas. Seis, siete... Ah, bueno, está bien. Dicen que hay que... Promedio seis. Dicen que hay que... Promedio seis, hay que dormir siete horas por día. Sí. Treinta y cuatro horas, siete tienen que ser durmiendo. Yo lo noto, porque cuando duermo de siete a siete horas y media, me levanto de otra manera, rindo toda la semana de otra manera. Y lo ideal es dormir seis horas a la noche y una hora de siesta. ¿Pero quién puede dormir una hora de siesta? En realidad, cuarenta y cinco minutos de siesta. Marco, el que no labura. Pero bueno, es una cuestión de salud de cada uno. Habían dicho... Acá los científicos de la Universidad de Pensilvania revelan todos los secretos para tener la siesta perfecta y para que la productividad no baje, sino que estemos siempre atentos con las neuronas metidas en lo que tengamos que estar. Hace tiempo atrás decían que lo productivo era dormir quince minutos. De hecho, hay varios ejecutivos que decidieron tener un sofá o un sillón cómodo para dormir. Después se hablaba de media hora, pero ahora una hora, wow. No, no, no. Acá dicen... Los expertos recomiendan que el periodo de descanso no sea menor a quince minutos ni mayor a una hora. Y después, bajando un poco más lo que es el informe, dicen que lo ideal es dormir un adulto seis horas por la noche y luego completar... Con la siesta. Claro. Entonces, si puedo decir, bueno, 45 minutos. Pero es complejo en el medio de tu jornada de trabajo. O sea, si te tomás 45 minutos de siesta y otro tanto para almorzar, ¿cuándo trabajas? Otra cosa, dicen que la siesta, ¿a qué hora generalmente la tomás vos? Y si la tomara sería... ¿O a qué hora tu mamá te obligaba? En aquella época, doce y media, una. Ah, perfecto. Pero tu vieja podría estar en la Universidad de Pensilvania, te digo. Mi mamá fue ahí, ¿no te dije? Ah, era ahí, por eso digo. ¿No te conté? Por eso... Porque dicen que... Yo, no sé, yo siempre tenía como la idea de la siesta después del almuerzo. Claro. Tres, cuatro de la tarde. Recomiendan que sea el mediodía. Es lo mejor. Me imagino que debe ser como el corte de la jornada que te permite descansar, relajarte y continuar el resto de la tarde siendo productivo. Sí. Y hay una cuestión biológica, histórica y cultural que lleva al hombre a dormir la siesta porque según lo que comenta este estudio, el desarrollo y la evolución de la especie humana era Homo Sapiens Sapiens, se dio generalmente entre los trópicos en lugares que estaban cerca del Ecuador. Claro, que bueno. Muy calurosos. El calor, la temperatura. Humedad alta. Yo creo que te obliga. Y te obliga, sí o sí, al cuerpo a acostumbrarse a parar en un momento, a relajarse durante el día. Y así que la siesta está como incorporada en nuestro, no sé, no te dijera ADN, pero dentro nuestro hay como una tendencia a echarnos una siestita. Yo por eso a veces medio que me quedo dormido. Claro. Vos sí me retás que estoy bostezando y yo te digo que no dormí. Sí, de verdad. Pero no te dormiste la siesta, venís a las 6, ya no es hora de 7. Bueno, pero yo tengo una deuda de sueño, entonces quiero... A las 5 solo te pisaste, te vendiste solo, porque de 5 a 7 no hay siesta. Bueno, no, no, no. ¿Cómo que bueno? Yo la quiero implementar a cualquier hora. Lugar, lugar para dormir la siesta. Ah, también tenemos lugar, ok. Lugar, tiene que ser un lugar oscuro. Me imagino. Silencioso y dicen, recomiendan, dejar por lo menos las pantallas y celulares, este tipo de cosas. Claro, que es por el brillo y motivan a consultarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después lo mejor cuando te despertás es tomar un café o algo un poquito más para despertarte y ya estás cero kilómetros para continuar con tu día. Bueno, interesante. Sí, así que si la próxima llega tarde a algún lugar, te voy a decir una cuestión médica. Averiguamos si estás haciendo tu siesta. Sí, 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 pero bueno. Sí, Marcos, y bueno, hablemos de lo que mencionábamos justamente nosotros ayer acerca del caso Maldonado y de la mala conducta o la actuación del juez y que todos le habían pedido recusación. Bueno, lo apartaron al juez Otranto de la causa, apareció la decisión, se comunicó hace pocas horas, la resolución fue publicada por el Centro de Información Judicial y lo va a reemplazar el juez de Rawson, que se va a dedicar, se llama Gustavo Lieral y la decisión de apartar de la causa a Otranto obliga o designa a este nuevo juez y tiene como única causa la causa Maldonado. Debe abandonar sus causas en Rawson para dedicarse de lleno y exclusivamente a la causa Maldonado. Mirá vos, si no, esto es una noticia de este mediodía, creo. Tal cual, sí, sí, sí. Se comunicó hace pocas horas. Hizo lugar en la Cámara Federal al pedido de la familia, al pedido del CELS y al pedido de la Fiscalía para que sea desplazado del juez Otranto, quien primero intervino en la causa. Claro. Quien le cambió la carátula a la causa a desaparición forzosa. Sí. Y que ahora luego... Y quien también ordenó que se hiciera el rastrellaje o el seguimiento para parar la marcha, digamos. Era el mismo juez que ordenó desalojar calle. Claro, sí, sí, sí. Después cambió la carátula, después dijo lo que dijo y anticipó... Claro, igualmente la orden de desalojo era para un día antes del día que desaparece Maldonado. La orden de desalojo para que la gendarmería intervenga era un día previo a lo que fue la intervención de gendarmería. O sea, la gendarmería intervino sin ningún tipo de orden judicial porque había caducado el día anterior, las 12. Por eso la familia y los mapuches pedían la recusación o que se separara porque era el mismo juez que había ordenado, el que ahora estaba investigando y desde ya que no tenían confianza, sobre todo porque también se tomó su tiempo para pedir testimonios, para reunir pruebas. Además, bueno, ya llevamos, ¿cuánto? Vamos camino a 60 días. Sí, primero de agosto fue el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, ahora es apartado el juez. Bueno, como dijiste, va a quedar un juez exclusivamente para este caso. Sí, lo que no me quedó claro porque escuché también las noticias saliendo para la radio, es que creo que el juez se va, o sea, por supuesto va a estar en Esquel, pero creo que va a quedarse a manejar la causa desde Rawson, pero en exclusividad dedicado 100% a investigar la desaparición. Y hablando de la investigación, han surgido, la verdad que un audio revelador, que estoy acá intentando buscarlo, ahora se lo voy a pasar a Gerardo para que lo puedan escuchar, de la gendarmería, otro audio de la gendarmería, porque los investigadores están analizando, hicieron peritaje en los 70 teléfonos celulares secuestrados a los efectivos de gendarmería que participaron ese día en el desalojo de esta comunidad mapuche en Esquel, cerca de Esquel. Sí, que evidentemente no saben mucho de tecnología porque se dicen que varios de los gendarmes borraron la aplicación, o sea, vos para tener WhatsApp debes bajar la aplicación a tu celular y podés empezar a usar la mensajería. O sea, borraron la aplicación del celular creyendo que con eso quedaban exentos y no se podía rastrear la comunicación. Error. ¿Y cómo es si quiero borrar una web? ¿Se puede o no? Porque queda, porque la comunicación la pueden, queda monitoreada. O sea, acá en la web, acá en la nube. Así que no alcanzó con haber borrado, o sea, ingenuamente pensaron que no nos iban a poder seguir. Uno de estos teléfonos, uno de estos 70 teléfonos, hay un audio en lo que se dice textual, lo voy a leer y ahora le voy a poner el audio, te lo voy a pasar a Gerardo, dice, dijo que el que tenía mal donado en la camioneta era el sargento Sartirana. Este es el audio de un celular de un gendarmería. De un gendarmería. Ya está el audio circulando en internet, esto es del diario La Nación, lo acaban de publicar al mediodía. Supongo que ahora, bueno, cuando pueda le voy a mandar para que los puedan escuchar toda la audiencia. Ahora nos vamos a una tanda, la primera tanda musical, y ya volvemos, que tenemos una entrevista pautada dentro de un ratito. Tal cual, desde México nos van a contar cuál es la situación que está viviendo el pueblo y los ciudadanos después del terrible sismo que sufrieron. Dale, ya volvemos. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre. Tu amor por siempre. Yo quiero ser 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 tu amor por siempre. Por ir tras de tu huella, convertir en sombra, beso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasaban por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, llorando hasta despierto con hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. 1220, estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro, o estacionás el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo, aunque ningún vecino venga a felicitarte, seguro más de uno va a pensar, bien ahí, campeón. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! A pesar de que la luna no brille Mañana Me dará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Bueno, estamos aquí, son 17 y 33 Y tenemos casi 19 grados De sensación térmica Bueno, la tarde está preciosa Se presta para terminar la semana Para festejar hoy la primavera Porque seguramente muchos el día de ayer No lo pudieron festejar Calculo que los que más festejaron fueron los hinchas de River Aunque soy de Boca, debo felicitarlos Pero bueno, ¿qué va a ser? Marcos, tenemos que hablar lamentablemente Lamentablemente de todos La problemática que está viviendo en el mundo Los huracanes, el terrible sismo que azotó México Y que llevamos al día de hoy Bueno, ahora nos lo va a poder confirmar Nuestro colega y amigo que está en México Se habla de 282 víctimas al día de hoy Creo que había escuchado un poco más 308 creo que había escuchado recién Bueno, espero hable que se estén actualizando las cifras Porque también hay muchísimas personas Que están atrapadas entre los escombros Y que esperamos que puedan ser recuperadas Y rescatadas con vida Pero bueno, quien nos va a poder contar Desde la propia tierra Es Hugo Arce Él es periodista También trabaja en la radio mexiquense De Valle de México Y trabajó mucho tiempo En la revista Forbes Y el Universal Que es uno de los principales medios gráficos Que tiene México Hugo, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes María Un placer estar aquí contigo Bueno, ante todo Sabés de nuestra solidaridad Y los argentinos Estamos muy, muy atentos A todo lo que ocurre en México Y nos sentimos Estamos muy, muy tristes Y estamos anonadados No podemos creer todo lo que ha ocurrido Contanos un poco Cómo está hoy México En Argentina Te cuento que Son un país muy querido Y realmente en las noticias Y los diarios Están siguiendo paso a paso Cada rescate Cada situación Así que contanos Bueno, la última cifra Que se conozca oficial De víctimas de este sismo Mira, María Es importante decir Que la cifra De muertos Oficial Casi, casi Está cambiando Cada hora Esto nos da Tanto el gobierno De la Ciudad de México Como Pues como Bueno Como La Secretaría de Gobernación Nos están dando Cifras actualizadas Casi cada hora Cada seis horas Ahorita Yo la última Que tenía conmigo Era de 311 muertos Ya rebasó Ya rebasó la cifra De los 300 muertos Sin embargo Es importante decir Que esta cifra La verdad es que Se queda muy corta Nosotros Nosotros aquí creemos Que son muchos más Los muertos Esto también ocurrió Hace exactamente 32 años Exacto También También un 19 de septiembre Pero de 1985 Sí que fue El gran El gran terremoto Que castigó Y destruyó La ciudad Y bueno Todos nos vimos sorprendidos Me imagino Todos los ciudadanos Mexicanos Mucho más Porque a 32 años Se repite un sismo Quizás más violento Porque Por lo que nos hemos enterado Y hemos hablado Con especialistas Y hemos escuchado A los especialistas Que esta vez fue Con poca profundidad Por eso afectó A Morelos A Puebla Y por eso toca Tan fuertemente El DF Exactamente El de hace 32 años Fue de 8.1 grados El que vivimos Actualmente Fue de 7.1 grados Pero Este Fue Fue de menor intensidad Pero fue muy devastador Porque el epicentro Se encontraba Muy cerca De la ciudad de México Por eso es que Por eso es que Tuvo efectos devastadores Hasta ahorita Mira Se hablan De más de 40 edificios Derrumbados Sí A nosotros Se había informado Que eran 50 Los que se habían Derrumbado Y hay otros tantos Que están Digamos O muy endebles Con los cuales No se sabe Si se van a poder reparar O habrá que forzar O habrá que forzar La caída Porque se corre peligro Exactamente Se espera Se espera Que puedan regresar Ví tu video Es un edificio Asustó Asustó a muchas personas Asustó a muchas personas Empezaron a gritar A correr A nosotros Siempre nos han enseñado Que no tenemos Que hacer eso Porque puede provocar Más accidentes Sin embargo Esto nos asustó mucho Entonces por eso Es que todos empezamos A correr Salimos de ahí Afortunadamente Este edificio No tuvo mayores daños Que el que se haya caído La parte superficial Del techo Entonces Cuando salimos al jardín En el jardín Todavía se movía De manera oscilatoria Afortunadamente Mi hija Lo tomó con calma Qué suerte Porque es pequeña Ernesto Eso te quería comentar Cómo te va Marco Por algo Hola Cómo los niños Cómo lo viven Porque vos me decís Que hay simulacros De evacuación O esto nos estamos Entrando aquí en México Como es algo común O algo que sucede Seguido Que puede llegar a suceder Están acostumbrados Culturalmente A tener prácticas Para poder salvar Más vidas O salvar la mayor Cantidad de vidas Posibles Tu hija Que es una menor Una chica pequeña Que tal vez Jamás había vivido Un sismo de esta magnitud Cómo lo tomó Cómo reaccionó En esos primeros instantes Ella lo tomó De manera muy Muy tranquila Ella va en el kinder Va en el nivel kinder Y en el kinder Horas antes Tuvieron un Un simulacro De sismo Porque cada día Diecinueve de septiembre Celebramos El Bueno, más bien Conmemoramos Perdón El sismo de Mil novecientos ochenta y cinco Entonces En todas las oficinas Escuelas Se hacen simulacros De este sismo Se hacen Se genera una cultura De la prevención Tal cual Mi hija, por ejemplo Ya sabe Que tiene que Esconderse debajo De la butaca Ya sabe Que tiene que buscar Ayuda de sus profesores Ella conoce Digamos De manera teórica Conoce Cómo son los sismos Y qué hay que hacer Ante ellos En el caso de ella Pues bueno Lo tomó de manera Muy tranquila No así pasó Perdón Hugo Pero A ver No pasó lo mismo En el colegio Repsamen Donde También Supimos Que no sonaron Las sirenas Porque este terremoto Tuvo otra característica Y donde Lamentablemente Los chicos Con sus maestras Intentaron salir Pero se les derrumbó Parte del edificio Y por eso Quedaron tantos chicos Atrapados En los escombros Se cambió Bueno Tanto ustedes Como nosotros Hemos seguido A la niña Sofía O Frida Que al final No era la niña La que estaba Debajo de los escombros Esto se confirmó Sigue habiendo Más chiquitos Debajo de los escombros Hasta aquí llegó Que no Frida no existía Y que aparentemente Quedaba solamente Un adulto Que no sabían Si estaba con vida Si ese La verdad es que Ese caso Fue un caso Muy particular Muy extraño En el caso De esta escuela Como tú bien Lo mencionaste Hace rato Este Nosotros contamos Con un servicio De alarmas sísmicas Las cuales no sonaron En el caso De tuvimos Otro sismo El 7 de septiembre Claro El 7 de septiembre Si sonaron las alarmas A tiempo Si hubo tiempo De que Niños Adultos Evacuaran Los inmuebles En este caso No fue así Y en el caso De la escuela Repsamen Fue un caso Es un caso Muy triste La verdad Porque Ahí fueron Más de 20 niños Muertos Afortunadamente Se lograron rescatar 11 niños De ahí El caso De Frida Sofía Fue un caso Muy extraño Porque Todos aquí En México Seguimos Desde diferentes medios No únicamente Los medios Grandes Que los niños Bueno Generan Empatía Y preocupación Y desde ya acá Siempre Se mostraba La búsqueda De la niña O de los niños Porque bueno Sin duda Que los pequeños Tendrían Y tienen Menos resistencia Que un adulto Así que supongo Que estarían Abocado A tratar De rescatarlos Y bueno Y al día De hoy En ese edificio Quedan O sea Quedan personas Para rescatar Porque se dice Que no Que de acuerdo A los maestros Y la lista Como que ya nadie Reclama Familiares Porque están todos O con sus familias O lamentablemente Han perdido la vida Exactamente Ya no Ya no quedan niños Por rescatar En esa zona En esa escuela Ya no Ya no hay niños Todavía Puede haber Posibilidades De vida En otros lugares Ahorita Las labores De rescate Continúan En otros inmuebles En otras escuelas En edificios De viviendas De oficinas En el temblor Del 85 Por ejemplo Todavía 6 o 7 días Después del sismo Se rescataron Personas con vida Recuerdo Se lograban rescatar Personas con vida Entonces Por eso es que Ahorita Continúan las labores Porque todavía Hay muchas personas Que pueden estar vivas Bajo los escombros En el caso De esta escuela Ya no hay Sobrevivientes Entonces Y Hugo Se tiene Se tiene un cálculo De las personas Que bueno Que no han regresado A sus hogares O sea ¿Hay algún listado Con una cifra Aproximada De cuántas personas Aún pudieran Ser rescatadas? Yo creo que la esperanza Es lo último Que se pierde Así que Hablemos de personas Que van a ser rescatadas ¿No? Que así sea Exactamente No Mira No tengo una lista De personas Que pudieran tener Que pudieran ser Todavía rescatadas Todavía se hablan De algunas decenas De personas Que pudieran Todavía estar Bajo los escombros Y que pudieran Estar con vida Claro ¿No? Algo importante Que hay que destacar Y el gobierno O sea Nosotros vemos A los rescatistas A través de las imágenes De los distintos canales De los medios mexicanos Y el gobierno Ha puesto todo Para buscar Porque también Como mencionabas El 7 Tuvieron un Un sismo Que perjudicó muchísimo A Recuérdame El pueblo Para el lado Del pacífico Morelos Morelos Y ahora El 7 de septiembre El temblor El epicentro Fue en las costas Del pacífico Y afectó principalmente A los estados De Oaxaca Y Chiapas Oaxaca Y Chiapas Oaxaca todavía La verdad es que Todavía no se ha No se ha recuperado De ese sismo Todavía hay muchas viviendas Destruidas ¿No? Y ahorita llegó Este sismo Y bueno Afectó ya A otros estados De la república El gobierno Ha apoyado mucho Este El departamento De protección civil La secretaria de marina El DIF De la ciudad De México Todos la verdad Es que están haciendo Una gran labor De rescate Pero Si me gustaría Si me gustaría Resaltar Que La mayor parte De las De las labores De rescate De ayuda De apoyo A las personas Que fueron afectadas Por este sismo Han sido los mismos Mexicanos Los mismos Los ciudadanos Lo hemos visto Han salido a las calles Han tomado Han estado quitando escombros Han estado haciendo comida Para los rescatistas Para los damnificados Han Se han Creado muchos centros De acopio De víveres De herramientas De material médico Este Muchos La gran mayoría De ellos Son hechos por Por ciudadanos Ciudadanos Como en su corriente Vimos que La impronta fue Espontánea De cada uno De los ciudadanos Que se reunieron Se juntaron Como tú dices Para armar Centros de acopio Para levantar escombros Para hacer esas cadenas Infinitas Que vemos A través de la televisión Transportando Ladrillo por ladrillo Si eso Nos llamó muchísimo La atención Hablamos con un argentino Un actor Que está radicado allí Y bueno En función De su Su nicho Donde él se mueve Me pareció interesante Con Marcos También lo consideramos así Él propuso Al ámbito Del cine O de las luces Todos aquellos equipamientos Que pudieran permitir Iluminar Porque por las noches Obviamente Ya no hay energía Poder acercar Todo tipo de material Y de herramientas Para colaborar Donde se necesiten Así que Es sin duda Increíble Creo que ahí Es donde Demostramos que Los humanos Todavía somos sensibles Tenemos capacidad Y solidario Ciento por ciento Exacto Sí, esto que mencionas Es importante Porque la verdad Yo nunca había visto Una colaboración Tan grande Como tú decías Actores Deportistas Boxeadores Bueno Gente de todos los ámbitos Ahorita están apoyando Están ayudando Yo nunca había visto Algo así La verdad Es la primera vez Que veo una colaboración Tan grande Es importante También decir Por ejemplo Que hubo un equipo De rescatistas De Chile De Colombia Y de Israel Que están en este momento En la Ciudad de México Apoyando en las labores También otros países Como Ecuador China Y Estados Unidos Han brindado mucho Su apoyo Para mandar Personal Para mandar víveres Para mandar medicamentos Entonces la verdad Es que Yo he visto Otras Catástrofes Que hemos sufrido Aquí en México Como huracanes Por ejemplo Recientemente tuvimos Nosotros al huracán Katia Que dejó muchos daños No se comparan Para nada Con el huracán María Que ahorita arrasó Con Puerto Rico Y otras partes Del Caribe Pero hemos tenido También huracanes Sí, perdón Taremotos Que nos han afectado mucho Y la verdad Nunca había visto Una colaboración Tan grande De verdad Entre la ciudadanía mexicana Y entre actores Deportistas Políticos Bueno, de todo Bueno, eso nos alegra Nos alegra enormemente Nos deja Desde la distancia Desde aquí de Argentina Nos deja Un poquito más tranquilos Sabiendo que tienen colaboración Que los grandes países Que tienen experiencia Como Israel Como Chile Que también padece Sus terremotos Haya colaborado Bueno, que Estados Unidos A pesar de que A partir de la nueva gestión De Donald Trump Ha sido muy duro Con México Pero que haya prestado Este, creo que avión También mandaron Y ayuda Bueno, habla De que aún Los humanos Nos sensibilizamos Y estamos al lado Del otro Hugo Te agradecemos muchísimo La comunicación Desde acá Les deseamos Que bueno Hugo, te hago una última pregunta ¿Hubo alguna réplica En estas últimas horas Del terremoto? ¿O han cesado? Sí, así es Qué bueno que preguntas eso Porque, mira Hasta ahorita De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional Han habido Un total de 39 réplicas De este sismo Son muchísimas Afortunadamente No han sido graves No han sido réplicas graves En el sismo Del 7 de septiembre Es impresionante La cifra Porque han habido Más de 4 mil réplicas Yo había escuchado Una cifra así Y dije No, debe haber sido Un error Pero no 4 mil fueron Más de 4 mil réplicas Del sismo Del 7 de septiembre En este sismo Del martes Hemos tenido 39 réplicas Que afortunadamente Han sido Leves En orden de los 4 grados Aproximadamente Son imperceptibles Entonces, pues bueno Estamos esperando Que no haya una réplica Más grande Porque bueno Esto afectaría muchísimo Las labores de rescate Y pues bueno Este Vivimos en constante Angustia Aquí Pero bueno Seguimos aquí Nosotros trabajando Viven un poco inquietos Y Hugo Tengo una consulta Porque te veo con barbijo ¿Es por el smog ¿Es por el smog que hay habitualmente En la Ciudad de México? ¿O es por una cuestión De los terremotos En la Ciudad de México? Bueno, en mi caso Bueno, en la Ciudad de México Sí hay Muchísimas Hay altos Grandes Altos niveles De contaminación Pero bueno En este caso Es porque tengo Una pequeña herida En el labio Entonces Por eso es que Por eso es que estoy así Por coqueto Por suerte Por coqueto Bueno Hugo Desde acá Como bueno Fue La frase O el hashtag Ahora que estamos en las redes Y tú que también eres tecnológico Te despedimos Con un fuerza México Que pronto se recuperen Y bueno Seguramente Si estás disponible Tomaremos contacto La semana que viene Para que nos cuentes un poco Que todo ha marchado mejor Y que las réplicas Por favor No se No aparezcan Que no se repitan Con mucho gusto María Un placer haber estado contigo Este Gracias por darme este espacio Les mando Un gran saludo Un gran abrazo Desde aquí Allá Argentina Este Pues bueno Argentina también Acá es un Es un país muy querido Bueno La verdad es que México Es un país Que 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 quiere mucho Todos los países latinos La verdad Este Y pues bueno Aquí estoy Cuando Cuando me necesiten Y con gusto Les puedo Les puedo platicar Más adelante Cómo van estas labores De rescate Cómo Cómo van Las labores de reconstrucción Y pues bueno Cómo estamos todos por acá Bueno Que así sea Y un abrazo Grandísimo y gigante Desde aquí Muchísimas gracias Por la unidad Seanudo Hasta luego 17 53 minutos 17 grados Primaveral día Hermoso día Para arrancar el fin de semana Viernes, viernes Joda, joda, joda Y nosotros nos vamos Dejó un ratito Escuchar música Y ya volvemos Si la ves Que los días se han pasado Hoy Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien Pero aunque está lo mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Si la ves Que va a decirle que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me es Dile que ya no me es Si la ves Dile que ya no me es Y que ya no me es Y que ya no me es Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Y que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Dile que al final de todo Que lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me es Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Y aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Y que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Dile que al final de todo No sigas ya mi miedo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me es Y que yo estoy muy bien Y que yo estoy muy bien Y que nunca he estado mejor Y que no voy a regresar Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Aunque pensando bien Mejor dile que ya no me es 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 Muchísimas gracias Rayleigh y Jeremías No me es No me es No me es No me es Muevo, muevo, muevo Solo para mí, no te pones No te pones, sigue, no te pones No te pones, bailo siempre así No te pones, sigue, no te pones No te pones, me haces tan feliz Mueve las caderas, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pones, no, no, no te pones Mueve, 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 mueve Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, no, no te pones No te pares, sigue, no te pares No te pares, sigue siempre así No te pares, muévete y no pares No te pares, me haces tan feliz Mueve la cintura, mueve el peroné Hasta que no puedas, que es finita en este pie No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 mueve Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, si, siempre así No te pares, mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Cuando cae la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, mueve No te pares, sigue, no te pares No te pares, baila para mí No te pares, baila, no te pares No te pares, sigue siempre así Mueve las caderas, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares No, no, no te pares Mueve, 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 mueve Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 así Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 así Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa, 4-325-101220. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. La tierra te duele, mi tierra, la tierra te empuja. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. La tierra te empuja. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano. Que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando. De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, la tierra donde naciste, no la puedes olvidar. Porque tiene tus raíces, y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. Sí señor, cómo no, siguen los pregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra se siente entera, se siente con ansiedad, es el alma que la sueña y que no puede olvidar. La tierra te empuja, tierra y cical, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Tiene un cajido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos, sí señor, hoy lo he sedido. Mi tierra, vive el recuerdo, corre en mi sangre, la llevo por dentro como no, tanto de mi tierra veinte y santa. Sufre ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento, y un día regreso yo lo sé. Yo no sé, yo no sé, y un día regreso yo lo sé. Yo no sé, yo no sé. 8.05 minutos, aquí en la capital federal, 17 grados, continúa hermoso el día. Y para cerrar ya lo de México, pasando un número de teléfono y una página para ayudar, UNICEF Argentina abrió un canal de ayuda para los chicos, para los niños que están sufriendo el terremoto de México. Hay para ayudar, para mandar alguna donación o con lo que uno pueda colaborar, hay que meterse en la página UNICEF, que es unicef.org.ar barra Terremoto México. Ahí pueden generar alguna donación o alguna ayuda para que le pueda llegar a los chicos. Y el número de teléfono es 0810-333-4455. En la página UNICEF, si no se meten, y ahí los van a asesorar para poder ayudar a realizar alguna donación. Y que los chicos en México se puedan recuperar de este terremoto gravísimo que ha sufrido el país de la zona de Centroamérica. Pero ahora es tiempo de hablar de rugby, llega el fin de semana, arranca una nueva fecha del torneo de la urba. Y del otro lado lo tenemos al especialista, Jorge Cicodicola, que nos va a hablar un poquito de lo que se viene este fin de semana. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la gente de la barra de la City. Bueno, la realidad es que sí, que se viene otro fin de semana de rugby. Esperemos que sea como el pasado, con sol. Me parece que sí, porque ya la lluvia pasó. Así que arrancará con todo mañana a partir de las 13.45. Hay fechas del Tour 12. En este caso no hay rugby champions. En este fin de semana descansan. Para sí, la semana que viene, estar en la cancha de Vélez. Por supuesto, vamos a estar con Ecomedios y con rugby champán. Transmitiendo todo lo que sucede desde allí. Juegan los Pumas con los All Blacks. Y veremos qué es lo que pasa en una nueva fecha del Champions. Pero esto es la semana que viene. Vamos a lo que va a pasar mañana. Arrancará el planito con Bucará y Cuba. Partido televisado por DirecTV. 13.45. Lindo partido. Porque Bucará y Cuba están los dos ensenismados. Cuba sigue primero. Está en los primeros lugares. Bucará, ahí nomás, en el quinto lugar, tratando de entrar entre los mejores. Así que me parece que sí que puede ser para uno de los partidos para alquilar al cole. Como solemos decir nosotros. Veremos qué es lo que sucede después. La fecha se completa con Belgrano-Hindú. Partido, si los hay, interesante. Belgrano está cuarto con 51 puntos. Indú tiene 41 y se juega, para mí, la última chance para tratar de entrar. ¿En la final del año pasado? Sí, en la final del año pasado. Faltan 25 puntos. Falta mucho. El tema es que se cruzan muchos de los rivales de arriba, Marcos. La realidad es que se cruzan en este partido tres de los rivales de arriba. Pero además hay que meter la tabla de abajo. Porque yo te decía la semana pasada, te decía Daniel, que iba a haber algo el lunes. Finalmente hubo una reunión. No se realizó en un club. Se realizó la unión de rugby de Buenos Aires. Se juntó a los presidentes. Y por supuesto, el campeonato termina siendo, ¿te acuerdas que hablábamos? Va a ser como el Áfano. Termina siendo como el rugby. Van a haber dos descensos y un repechaje en primera división. Y entonces, claro, los clubes empiezan a mirar la tabla de abajo también con otros ojos. Y los partidos, estos 25 puntos van a valer oro para cada uno. Belgrano recibe a Indú. Entonces juegan en Virrey del Pino 3, 4, 5, 6. Belgrano está con 51 puntos. Indú tiene 41, cuarto y sexto puesto repetidamente. Realmente, Belgrano hoy por hoy está entrando a las semifinales. Indú hoy por hoy está quedando afuera. Ganará todo lo posible para llevarse 5 puntitos de Virrey del Pino. Veremos qué es lo que sucede. Regatas recibe a La Plata. Regatas en este momento está descendido. Con una gran campaña en el Nacional de Clubes, el equipo de Bella Vista no puede hacer pie en el Top 12. Y la realidad es que se enfrenta. Aún La Plata, que viene de ganar la Belgrano, que está en la octava posición. Pero están solo 5 puntos. Con lo cual, el partido también termina siendo decisivo para la parte de abajo. Regatas 28, La Plata 33. Veremos qué es lo que pasa en ese encuentro en Bella Vista. Por supuesto, estaremos con la cobertura de Lucas Antunes. Alumni, en el otro televisado, 15.40 por DirecTV, recibe al CIC. Ayer hicimos la previa en Ray Villampán en la tarde. Habló Tobías Moyano por Alumni. Habló Rodrigo Echar por el CIC. La realidad es que hay una muy buena onda entre los dos y entre los dos equipos. En este momento, CIC y Alumni marchan segundos. Los dos con 52 unidades a un punto del puntero están persiguiéndolo de cerca a Cuba. Y me parece que este partido también tiene características especiales. Para mí, el que gana de los dos va a tener un pie dentro de las semifinales. Veremos qué es lo que sucede en Tortuguita mañana 15.40. En donde quizás la última chance para Atlético de Rosario será en Benavides. Allí Newman recibe a Atlético de Rosario. Newman, que tiene 35 unidades y está justamente en la mitad de la tabla. Atlético de Rosario, que marcha último y que tiene, para mí, todas las fichas puestas para descender. Veremos qué es lo que pasa entonces. Se juega la última chance a Atlético de Rosario buscando ganarle a Newman. Puede llegar a descender mañana mismo. Habría que hacer cuentas. Todavía, matemáticamente, no está descendido. Pero una derrota de mañana. Y ver cómo saben los otros resultados. Habría que hacer cuentas porque el equipo de Plaza Jewell podría estar dentro de lo descendido de este campeonato del top 12. Recordamos que Atlético de Rosario es uno de los fundadores de la Unión de Radio de Buenos Aires. Pucarán recibe a Cuba en Bursaco. El equipo rojo en el quinto lugar con 49. Cuba, el puntero con 53. Llevaba 15 de ventaja en un momento a Cuba en este campeonato. Fijate ahora qué cerquita están. Y el triunfo de Pucarán lo podría poner, si logra vencer a Cuba, dentro de los cuatro primeros. Así que otro de los partidos que tendrá listas de margen interesante. Y el último de los encuentros del top 12 es el que jugarán en la Catedral de San Isidro. El Casi recibiendo a San Luis. También partido interesante. Pero muy interesante porque el Casi en este momento está en la zona de repechaje. San Luis está a dos puntos por encima del Casi. Si el Casi gana, saca la soga del cuello para los muchachos de San Isidro. Y hay que tener en cuenta, ya mirábamos el picture dentro de nuestro programa, que el Casi todavía le falta el CIC, faltando dos fichas para terminar. Va a ser un final apasionante de este top 12 que recordamos, como lo decíamos ayer en el programa y como lo venimos recalcando desde que arrancó este torneo, no hay con qué darle a este torneo dos ruedas todos contra todos, por más que a algunos presidentes de la urba no les guste irse al descenso. Esto es así. Sí, hay nueve equipos que estarán jugando, por supuesto, el año que viene en el top 12. El décimo jugará el repechaje, en este momento es el Casi, la tendría que ver con San Albano, y los últimos dos se irán al descenso. Hoy regata hacia Atlético del Rosario. Para completarte y para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, voy a dar un par de anticipos. Bueno, Argentina 15 tiene que jugar la Pacific Cup. El viernes que viene, ¿no? El viernes que viene en Colombia. Exactamente. Primero juega en Uruguay, contra Uruguay, y después se juega la Pacific. El equipo que tiene que armar Felipe Contepomi tiene un problema serio. Los equipos en esa reunión de la que hablábamos de la urba del otro día, no le van a ceder más de dos jugadores al entrenador de Argentina 15, con lo cual va a tener que armar con lo que pueda para ir a jugar ese torneo. Esto el año que viene, ya te pongo la firma, no va a pasar. Y te doy un anticipo, ayer lo dábamos en Rai Bichampán, incompleto. Hoy te lo doy completo. El año que viene el Nacional de Club se juega al fin del torneo, no al inicio. Y para terminar, el 17 de febrero arrancará el fixture para los jaguares. Estará jugando contra Stormers en Sudáfrica. Esperemos estar allá. Van a estar dos semanas seguidas jugando en condición de visitante los jaguares. Y todavía no se confirmó, pero yo me juego con la dirección técnica de Mario Ledesma. Y veremos qué es lo que sucede. Antes del fin de año, por supuesto, estará ya todo cerrado. ¿Quién será el entrenador del equipo de jaguares? Lo que te anticipo es que Raúl Pérez ya no estará bajo la dirección técnica de la franquicia argentina. Afuera Aspirina entra el bocha, entonces. ¿Cómo? Afuera Aspirina entra el bocha Ledesma. En este momento todavía no se firmó, pero te puedo anticipar por lo que estamos hablando, que el bocha Mario Ledesma, acompañado por Nico Fernández Miranda, sería la dupla de reemplazo de Aspirina Pérez y equipo. Y vos sabés que vienen las elecciones en la UAR y veremos si hay algo más. Acá, hoy, está pendiente de un hilo a la continuidad también del huevo Urcade. Tiene mucho que ver estos dos partidos que van a tener que jugar acá, enfrentando a Nueva Zelanda, el próximo 30 en Vélez, y el 7 de octubre en Mendoza, en el Mavinas Argentinas, enfrentando a Australia. Me atrevo a decir que si en los dos partidos que tiene que jugar en el Polaray y el Champions League no consigue ningún punto, el huevo Urcade renunciaría antes de la gira de noviembre. Bueno, una bomba que acá está tirando en la barra de la City. No la estaba manejando, no sabía. Pensé que a un año del Mundial no iban a... Perdón, a dos años del Mundial, en pleno proceso, en pleno proyecto, no iban a animarse a tanto. Pero bueno, mirá, te comento lo del plantel de Sudamérica 15, porque Felipe Contememi ya dio los 23 hombres. Vos decías que nada más los clubes de la UAR van a ser dos jugadores por equipo. El caso de Indú... Máximo dos jugadores. Claro, máximo dos. Máximo dos jugadores por equipo para jugar el torneo de la Pacifica. Mirá, Indú tiene cuatro, por lo menos. Ya estoy viendo acá que tiene a Lautaro Bávaro, tiene a Joaquín Díaz Bonilla, a los hermanos Scurra, y a Cancelieri. Ya tiene cinco jugadores. Algún conflicto va a surgir de ahí. Creo que no ve ningún otro club que tenga más de dos jugadores cedidos. Belgrano y Alumni también tienen cuatro, pero el tema es que van a poder utilizar no más de dos para la Pacifica. Esto está armado ya, y no creo que se desarme en la reunión. El lunes pasado, en la Unión de Arabia de Buenos Aires, todos los presidentes determinaron esto justamente porque se están jugando la clasificación al Top 12. Y nosotros tuvimos la semana pasada, Felipe Contepomi, charlamos con él, y él dijo que iba a tratar de ver cómo armaba los equipos. Eso fue justamente antes de la reunión de Urba. Ayer, por la noche, nosotros tuvimos la información de que no va a poder utilizar más de dos jugadores por equipo. Y podés decir, quizás tenga cinco elegidos, no va a poder usar más de dos para jugar los partidos de Pacifica. Está bien, perfecto. Y si te animás, Jorge, algún pronóstico para mañana, porque tenemos partido. Belgrano-Hindú, la repetición de la final. Tenemos a Cuba, el equipo del Rulo de la Sala, que va a Bursaco, una parada difícil para ver si puede levantar cabeza luego de esta serie de derrotas. Y después tenemos al SIC contra el UMNI, que también están peleando palmo a palmo, la entrada a las semifinales. ¿Tenés algún pálpito para estos partidos trascendentes? No, la realidad es que el rugby es uno de los deportes, para mí, así como la NBA, que más fáciles son de acertar cuando hay mucha diferencia. Estos campeonatos hacen que justamente esa diferencia sea chique. Esto de todos contra todos. Y de tener que jugar por el descenso y por entrar a las semifinales, y por el Nacional del Club de Saigon, del Nacional del Club de M, hace que estén jugando, esto lo hablábamos el otro día también, a no perder. Muchos de los clubes puedan asumar a no perder. ¿Por qué? Porque están peleando el descenso. El partido, por ejemplo, entre Casi y San Luis, es un partido que casi debe ganar, pero que San Luis, con no perder, le alcanza para que no lo pasen en la zona de repechaje. Entonces, si vos me preguntás, ¿Venegrano, Indú, en condiciones normales? Hoy, como está el partido, puede ganar cualquiera de los dos. Es un choque de campanillas, se conoce ni mucho. Ahora, Indú juega su última ficha para ver si entra. Más allá que después hay partidos interesantes y esos 20 puntos que le quedan, Indú también tiene partidos que se tienen que cruzar con los de arriba. Pero me parece que si pierde Indú en Virrey del Pino, ya no le va a alcanzar, por más que después sume los 20 puntos. Para Belgrano, ya conocemos el juego, tratará de jugar totalmente de forward y tratará de quitarle la pelota a Indú que, teniéndola, por supuesto, tiene todas las de ganar. Para mí, si tengo que, como diría el recordado Guillermo Nimo, si tengo que arriesgar, voy contra mi corazoncito, para mí gana Belgrano. Para usted gana Belgrano. Hay víctores locales. Para mí gana Belgrano porque le va a ser difícil el partido a Indú en su cancha. O sea, sabe cómo jugarlo en su cancha. Ahora, de vuelta, 60-40 es este resultado, marcador abierto. Lo que juega en contra de Indú es la presión que va a tener el equipo de los Fernández de Miranda junto al Ruso Stiglia porque necesitan los 5 puntos. Así que hay que ir a buscarlo, más teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada con el partido del Casi, en donde, tras una equivocación del referee, termina perdiéndolo cuando lo tendría que haber ganado. Bueno, le pasaste la presión a Belgrano, entonces. Le pasaste la presión a Belgrano. Tengo un par de amigos que de última te pueden llegar a decir un par de cosas. Tomás Filipuzzi, alguno que otro te puede llegar a decir algo, si no le llegaría bien este sábado. Así que los mando para tu lado. Ya te digo, es un partido de 60-40 y abierto, y se conocen mucho, mucho los dos equipos. El único problema que tiene Belgrano es que tiene muchos más lesionados que Indú. Este es el problema más grande que hoy tiene Belgrano para afrontar este partido. Pero, partido abierto. Y después te preguntaba, por nosotros lo que te preguntaba, eran el SIC, SIC Alumni y Cuba visitando a Pucará. Sí, son dos partidos que, si vos me decís en el pro de viejo, el de mi edad, puedo poner un doble o un triple, tranquilamente, porque son partidos que están para ganar cualquiera. Júgatela, Jorge, júgatela. Pucará con Cuba, voy por el rojo de Bursaco. ¿Por qué? Porque el equipo del rulo tiene caída libre, no le encuentra la vuelta y Pucará. Y logra sacar la pelota y abrir el juego, para mí, tiene todo como para ganarle a Cuba. Sí, Pucará tiene unos bugs impresionantes. Tiene unos bugs y la verdad es la sensación. Hoy, Alumni es uno de los equipos que más nos sorprendió. Para mí es la sorpresa del campeonato. Sobre todo porque no solo juegan, sino defienden muy bien. Siempre la tercera línea de Alumni dio grandes jugadores. Este año tiene en su defensa el capital más interesante, y más allá de eso, van con todo para adelante. Enfrente tiene nada más y nada menos que al C. Con un Benjamadero inspirado con su pierna derecha, y con, ayer lo hablábamos y nos reíamos mucho, mirá, vos me pedís el resultado a mí, y yo te voy a dar el resultado que dijeron ayer los dos protagonistas del cruce. Por el lado de Tobias Moyano, dijo, gana Alumni 24-20. Bien, asumí la presión, asumí la responsabilidad. Sí, y por el lado de Rodrigo Echar, dijo, no, ganamos fácil, 30-12. Bueno, está bien, si tienen fe. Si vos me preguntás a mí, también es partido para el local, aunque va a estar muy, muy cerrado. En esos tres partidos, te repito, para mí no hay más de 10 puntos de diferencia, salvo que el partido se le esté yendo de la mano si tenga que ir a buscar, y o sí, sobre todo en el caso de Indú. Perfecto, Jorge, muy claro. Bueno, y el lunes estaremos repasando estos resultados, y ya viviendo lo que es la semana previa al gran duelo de los Pumas en Vélez ante los All Blacks, así que vamos a tener una semana muy ovalada. Muchísimas gracias, Jorge, y espero que mañana tengamos grandes partidos de la Urba para poder comentar el lunes que viene. Vamos a estar de 17.30 a 17.40 con todos los resultados del Top 12, y si hay alguna perlita, como la va a ver mañana, la última, y cierro con esto, mañana se hace una conmemoración especial, donde por supuesto está invitada la gente de Rai Vizampana, Víctor Pochola Silva, el recordado Pochola, va a tener su nombre en la cancha número uno de los tilos, mañana se hace una comida en donde van los representantes de la Urba, Pochola Silva, por supuesto, y nada más y nada menos que Hugo Porta, a quien le mandamos un saludo, lo hicimos en la semana por el fallecimiento de su padre, van a estar, Hugo Porta, los tilos lo nombra socio honorario, y Pochola le van a poner el nombre a la cancha número uno de los tilos, así que ese partido de primera entre los tilos, Iván Conoció, tendrá un atractivo, por supuesto, más allá del partido entre ellos. Perfecto, Jorge, así que mañana atentos a Rai Vizampana para seguir todos los resultados, y estar atentos a cómo se mueve la tabla del Top 12. Nosotros ya nos vamos a una tanda musical y ya volvemos con más Barra de la City. Me levanto de la cama tarde, qué alegría otro día nace, y es insolente el sol, se mete en cada rincón, hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Veo en el espejo que no soy tan fea, voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, todo lo que sea, abro la ventana y beso que beso que el sol. Qué alegría otro día viva, en la radio una voz me canta, y lo despierto a él, muy buenos días amor, despierta dormido, te estoy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, aunque yo no te da, él me grita deja, yo aún lo invito a prueba, es como un chiquillo, sé cuál es tu idea, ya no me resisto, que haga lo que quiera, si después de todo, todo lo que quiero es él. Las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida, unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, qué rica comida, un beso en el cine, y otro beso en el sol. Es su calor, una extensión del sol, sus besos brillan su menino, aquí. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón, hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Las pequeñas cosas de todos los días, las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida, unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, qué rica comida, un beso en el cine, un beso en el sol. Las pequeñas cosas de todos los días, son las pequeñas cosas de todos los días, son las pequeñas cosas de todos los días, un beso en el sol. Una luna llena, térmica comida Un beso de tibio, cada uno de los días Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos besos tibios, una noche fría Una luna llena, térmica comida Un beso de tibio, todo el sol Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer Queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Qué cosita preciosa ¡Suscríbete al canal! ¿Te conoces? ¿Te conoces? No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca los besos que agotan, mis piernas me piden asfalto y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda, como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte. Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente, que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad, reír y llorar, quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción, y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca los besos que agotan, mis piernas me piden asfalto y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda, como lo hago con el mundo, que guardé para enseñarte. Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente, que no quiero ser la luz en otra historia. 35 minutos pasadas a las 18, ya vamos concluyendo esta semanita, vamos arrancando el fin de semana, pero antes, para tener toda la información relacionada a la economía, relacionada al sector bursátil, a las inversiones, al dólar que se mueve para un lado, para el otro, a los euros, a los reales, está del otro lado, Mariano, Mariano, muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marco? ¿Qué decís? Buenas tardes. Bueno, hoy sí, la verdad, la semana terminó para arriba, en los mercados, tanto para el dólar, como para las acciones, la verdad, fue bastante movido el día, por ejemplo, bueno, el dólar subió casi 5 centavos, el mayorista, y se agarró a 17,32, y en toda la semana acumuló una alza de 34 centavos, de que, bueno, el dólar se despertó, estaba para abajo, después de las pasas, había bajado casi lo mismo que subió en toda esta semana, te diría, y esta semana, bueno, volvió a retomar el alza, un poco por las tasas de la LEVAC, que no terminaron de convencer a los inversores, que el importo plazo se ubicaron en 26,5%, en la licitación que hubo el martes pasado, así que muchos estuvieron ahí haciendo carteras mixtas, con algunos quedándose en pesos, y otros volcando un poco a dólares por las dudas, para no quedar tan expuestos. El minorista cerró en 17,59, es decir, subió 3 centavos respecto a la rueda de ayer, y el volumen total negociado fue de 564 millones, que cayó alrededor de 6% respecto a lo negociado el jueves. En cuanto a la bolsa, bueno, fue la nota del día, ¿no? Porque hoy subió el Merval 1,74%, o sea, un nivel bastante elevado con el Merval, y superó todos sus récords, sigue superando sus récords en el Merval, digamos, últimamente, ya que cerró en 25.005 unidades, así que pasó ya el umbral de las 25.000 unidades, en los 25.000 puntos, así que el Merval está de festejo, en todo el mes ya sube 6%, y en todo el año ya acumula 48% de alza, así que muy buen desempeño en el mercado bursátil. Y en la jornada de hoy se destacó una acción que tiene que ver con, digamos, con Nicolás Caputo, que es el último amigo de Mauricio Macri, es una empresa que en realidad fundaron los dos, Macri y Caputo, en 1973. ¿Cómo? ¿Nicky Caputo, el famoso? Nicky Caputo, tal cual, pues está Luis también, pero es el ministro de Francia. Bueno, Nicky Caputo, ni para Caputo, bueno, no tenemos confianza, con Macri crearon en 1983, la firma Mirgor, que hoy subió 14% en sus acciones, o sea, 14% generó un volumen de casi 65 millones de pesos, negociado, fue la segunda acción que más volumen movió hoy, y en operaciones supera toda, ¿no? Generó casi 1.700 operaciones en el día, que es obviamente más del doble lo que genera cualquier otra acción líder. Así que fue tremendo lo que negoció esta acción, principalmente esto se debió porque la firma controlante vendió, se desprendió de 3,2 millones de acciones, así que, bueno, salió a ofertar estas acciones, y bueno, hubo compra, compra masiva, se puede decir, así que, por eso también subió 14%, impresionante, y esto obviamente reaccionó al Merval, así que, bueno, de hecho, esta acción Mirgor venía subiendo en el mes, más, venía para abajo en el mes, y con la suma de hoy, en todo septiembre, ya acumula una alza de 11,8%, así que, menos de lo que subió en la jornada, y en todo el año ya avanza 36%, así que, obviamente, el impulso de hoy fue impresionante para la acción, en el segundo término, no se ubicó macro, las acciones del banco macro, que subieron 4,9%, Wall Street, o sea, justamente de este banco, son los que encabezaron, encabezaron las alzas del día, entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, y finalizó con una alzada de 5,5% en Estados Unidos, así que, esto fue lo principal de la jornada, Marcos, también, bueno, en títulos públicos, la rada hubo alzas en el discount con ley de Nueva York, que subió 0,9%, pero, no pasó mucho más allá de esta, digamos, escalada de Mirgor, que fue impresionante, ¿no? Mirgor es una empresa que hace, como te decía, ir a esa condicionada para domicilios y automóviles, por ejemplo, el mes pasado firmó un convenio con, en realidad notificó que había firmado un convenio con Mercedes, para proveer los equipos de aire, los sprinters, las modelos sprinters que hacen acá en la Argentina, y bueno, también otras empresas también de automotrices, también otras empresas que hacen aire de condicionados domiciliarios, también hace telefonía celular, fabrica equipos de celulares, y también hace algo de televisores y DVDs, equipos de DVDs, o sea, están bastante... Hace de todo, pulirubro. Sí, 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 en realidad empezó con aire, como te decía, cuando se asoció Nicolás Caputo y Macri, cuando eran jóvenes allá por 1983, a hacer esta empresa, empezaron con aire acondicionado, y después los telefonías celulares, este rubro la sumaron hace unos años atrás, pero fue ampliándose. Cabe recordar, ojo, que Macri se retiró del negocio, se retiró de la empresa en 1923, creo, 10 años después que la crearon, calcularle cuándo empezó a ser presidente de Boca, cuando empezó su campaña política, se podría decir, en el Club Boca Juniors, como presidente, y vos te acordás más, ayer, esto deportivo, en qué año empezó Macri a... Macri creo que ganó las elecciones en Boca en el 96, si no recuerdo mal. Y bueno, puede ser que unos o dos años antes de esto, desde Asumiera, ya haya dejado... Mirá, Mariano, mirá, tengo una información acá que salió, de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, el SEC, según lo que comentan ellos, un grupo de hackers consiguieron entrar al sistema, robaron información, que aprovecharon para realizar distintas operaciones, pero todavía el SEC denunció esta operación, denunció este hackeo, pero no logró detectar que operaciones fueron realizadas con esta información, que se llevaron estos delincuentes cibernéticos, o como quieras ponerle el nombre, pero imagínate, ya si hackearon Wall Street, estamos en el horno. Claro, el monto no está claro. No, 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 está como, viste, en página 12, que ponen un pirulo de tapa, está ahí, dice hackers, se llama pirulo de tapa, es la información caliente que tienen, y todavía no hay detalles al respecto, pues a mandar una ampliación, pero sí, obviamente, es complicado, hay que ver qué volumen de negocios llegaron a hacer estos hackers. No, ellos dicen que, según el SEC, el comunicado que emitió ayer, esto fue ayer que lo emitió el comunicado, no lograron detectar todavía cooperaciones, se vieron involucradas con esta información sensible, que robaron los hackers, y de paso, vos que sos un hombre de los diarios, un hombre del papel, aclarale a Gerardo, al operador, que en página 12, a los chiquititos que le ponen abajo, le dicen pirulo de tapa, porque dije pirulo de tapa, y este me hace una seña, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Están los pirulos, los pirulos son las informaciones breves, para la gente que no están tapadas con los medios, se dice también en todo tipo de medios, las pirulos son las informaciones breves, No lo conoces a Gerardo, pero Gerardo es un inmaduro, no sé lo que es, Gerardo, le decís cualquier cosa relacionada, con algo que pueda parecer pirul, algo así, y te salta con cualquier tema, así que Gerardo, es un hombre que dice tipo de cosas, rapidísimo, exactamente, bueno Mariano, que tengas un buen fin de semana, que te recuperes, de este virus que te estuvo afectando, y ya el lunes, Estamos en eso, estamos todos engripados, y el lunes tenés información, de lo que han robado, a estos hackers, si tenés algún dato para darnos, o si sos parte del grupo, avisanos, así ponernos unos pesitos, pero sí, o que lo devuelvan, o que me queden, claro, o pasadlo a tu círculo íntimo, por ejemplo, si me querés incluir a mí, yo no tengo ningún drama, ponernos unos pesos en Wall Street, con información ya reservada, con información sabida, bueno Mariano, muchísimas gracias por la comunicación, bueno chicos, dale nos vemos, 18.42 minutos, última tanda musical, y ya nos vamos despidiendo, las siguientes empresas, acompañaron a Daniel Soria, en la decivoctava temporada, de La Barra de la City, en septiembre, mirá todos los programas gratis, que podés disfrutar en la ciudad, Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Mini Centro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica, y muchos eventos más, entérate más, entrando en buenosaires.gov.ar, barra disfrutemos BA, siempre, hay algo para hacer en la ciudad, Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires, Instituto Asegurador Mercantil, es la compañía, con más de 50 años de trayectoria, en el mercado asegurador, que te ofrece, las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa, o tu comercio, contá vos, con todos los medios de pago, y sucursales en todo el país, conoce todas las posibilidades, que tenemos para vos, visitando nuestra página web, www.institutoasegurador.com.ar, o comunicate con nosotros, al 0800-3333-426, todo lo que hagas, para evitar derrochar agua, puede parecer una gota en el océano, vos pensás, y yo que puedo hacer, podés cerrar la ducha, si no la estás usando, usar un balde, en lugar de la manguera, o arreglar las pérdidas, en canillas y artefactos, y así, gota a gota, formar ese poderoso oce, en el océano, si, es posible que tu aporte, sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota, es un mensaje de AISA, cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades, para que tu mundo crezca, elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo, Movistar, cada cosa que hacemos, para vivir en una ciudad, más verde, por más chiquita que parezca, es importante, porque cuando empezás, a poner las bolsas, adentro del contenedor, para que el camión, pueda recolectarlas, por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas, a tu vecina Laura, de sumarse también, y ella, sin querer, hace que su sobrino, Tiago, convenza a sus papás, de que se sumen, que dale, que es una pavada, poner las bolsas, adentro del contenedor, seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde, Buenos Aires Ciudad, vamos, Buenos Aires. ¿Andás necesitando una moto, que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto uva, en Banco Provincia, te financia el ciento por ciento, y hasta en cuarenta y ocho cuotas, conocelo mejor, en BancoProvincia.com.ar ciento cincuenta y un años, cuidando lo tuyo, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, un siglo y medio a tu lado, consulta tus dudas, en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio, podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo, o ponerte al día con las vacunas, ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio, Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más, aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Giorgio Armani, tiene el regalo perfecto para este día, del Padre, Acuadillo Profumo, una fragancia acuática e intensamente masculina, festeja el Día del Padre, junto a Giorgio Armani. Cada papa, es único y especial, por ese motivo, Fabré Montmaiú, ofrece su variada línea de vinos y espumantes, para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú, Reserva Malbec 2014, y el espumante Fabré Montmaiú, Brut Nature, dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú, para agasajarlo todos los días. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito, tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno, contratando a Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses, así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía, y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida. Asociación Civil de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida y Retiro de Vida. Asociación Civil de Vida y Retiro 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 de Vida. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz, estoy contigo, estoy contigo. Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino, estoy contigo, estoy junto a ti, para darte mis palabras, si tus labios ya se han dormido. Devolverte tus latidos, todo lo que hiciste por mí. Cuando creas que la vida se ha olvidado de ti, no dejaré de susurrarte al oído, que estoy contigo, que estoy contigo. Cuando llegue la nostalgia a separarte de mí, yo gritaré para que escuche el olvido, que aún no te sigo, que yo sigo aquí, siempre junto a ti. Estoy contigo, estoy contigo, estoy junto a ti, estoy junto a ti, estoy contigo. Estoy contigo, estoy contigo, estoy junto a ti. 18.53 minutos, ya vamos cerrando este bloque, este programa de La Barra de la Siete, último día de la semana. Ya el lunes va a estar retornando Daniel Soria para acompañarlos en el Regreso a su Casa y yo volveré a mi lugar habitual, a mi columna deportiva. Pero en este caso teníamos una cuenta pendiente, habíamos comenzado el programa comentando esta noticia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comoros de Rivadavia que apartó al juez Guido Otranto de la causa de Santiago, que busca la desapresión forzada de Santiago Maldonado, y en su lugar asumió el doctor Lieral, que es el juez penal de Rawson, y va a tener una dedicación exclusiva por 60 días, si es que la Corte Suprema lo permite. Así que hay que esperar que se expida la Corte Suprema para ver si el juez penal de Rawson puede darle total dedicación a esta causa que tan consternada tiene a toda la opinión pública argentina. Pero bueno, había un audio pendiente, había una duda que teníamos con los oyentes, uno de los audios de los gendarmes, más de 70 celulares están siendo investigados y fueron confiscados por la justicia, de los gendarmes que participaron esa tarde, ese día en el desalojo de la comunidad mapuche cerca de Esquel, y uno de esos teléfonos ha dado, la verdad, que revelaciones muy interesantes, muy importantes para la causa, que pueden llegar a aportarle mucho, y ya, si quieren, lo podemos escuchar y compartir en vivo el video de este audio, que dura unos segunditos. Ahí está hablando todavía, aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargenta Zapirana. Clarísimo, ahí, bueno, este era un audio de un gendarme a otro gendarme que participó en el operativo, comentando que un sargento tenía en la camioneta de Santiago Maldonado, están los investigadores investigando en qué contexto se dijo esto, porque hay versiones cruzadas de todos lados, esto se conoció, este audio salió a la luz al mediodía, así que seguramente el nuevo juez va a estar al tanto de todas estas investigaciones, de estos cruzamientos de llamados, esos mensajes de WhatsApp que se han mandado y que han quedado registrados por suerte para poder dilucidar lo que sucedió con el paradero de Santiago Maldonado y podamos por fin tener una respuesta y saber qué ha pasado con él. Ahora, para ya, últimos minutos, para ir cerrando, hay que hablar un poquito de lo que sucedió anoche, la gran goleada de River en el Monumental, debía ganar por lo menos 3 a 0 por ir a penales, debía ganar 4 a 0 para pasar directo y ganó nada más y nada menos que 8 a 0, un resultado histórico, una noche que se vio en el Monumental, la verdad, mágica, Marcelo Gallardo otra vez logró lo que parecía imposible, Marcelo Gallardo otra vez se reinventó, cambió y logró otro triunfo que va a quedar en la historia, Marcelo Gallardo logró otra vez meter a River en semifinales de la Copa Libertadores, ahora espera por la NUS, Marcelo Gallardo logró que otro jugador como Nacho Escoco lograra suplir ese déficit de goles que se fue en este mercado de pases con Alario y con Driuzzi que se marcharon al exterior, logró otra vez el muñeco que todo el hincha de River confíe en su equipo, que todos los hinchas de River vayan a la cancha sabiendo que van a ganar, sintiéndose ganadores, sintiéndose que en el Monumental no los puede vencer nadie, sintiéndose coperos, sintiéndose que en el ámbito internacional pueden contra cualquiera, que han revertido esas malas experiencias que tuvieron en los últimos años y que Gallardo es creo que el refundador de River, Napoleón como le dicen los hinchas de River, la verdad pónganle a Gallardo un monumento, cambienle el nombre del Monumental Antonio Espuso Liberti por Marcelo Gallardo porque lo que está haciendo el muñeco en River es digno de aplaudir, siempre manteniendo una idea de juego muy, muy voraz, atacando constantemente, siempre con la pelota en sus pies, siempre respetando el buen juego, siempre yendo para adelante y reinventándose constantemente. Si uno agarra lo que era el primer equipo de Gallardo, nada más quedan Poncio y Maidana como sus dos pilares, han cambiado nueve jugadores, nada más ni nada menos, y sigue siendo uno de los dominadores del fútbol argentino y uno de los clubes más importantes a nivel sudamericano y a nivel mundial, nada más ni nada menos el Marcelo Gallardo lo ha logrado, siempre cambiando el sistema, ayer probó con otro sistema nuevo, tres en el fondo, tres en la mitad de cancha, tres adelante con Ausqui, con el Pitti Martínez bien abierto fuera afuera, y Nacho Fernández libre para poder asistir a Nacho Escoco, que ayer tuvo una noche brillante, cinco goles, ante un rival que salió totalmente perdido, estaba desconocido, no sabía dónde estaba la cancha, y en parte fue por la versión que le metió River, en parte fue por la versión que le metió Gallardo, y en parte también este triunfo, creo que es totalmente el muñeco que él confió, él fue el primero que a la vuelta de Bolivia, luego de comerse tres en la altura de Cochabamba, dijo esto lo vamos a revertir con confianza, jamás tuvo un dejo de duda, y esa, por lo menos esa fe que se tenía, logró plasmarla ayer en la cancha, y River pasó por arriba a un rival, que no pudo hacer nada, no pudo hacer nada porque se lo comió River, desde lo táctico, desde lo anímico, desde lo futbolístico, fue un baile total, una noche para recordar para los hinchas millonarios, ocho a cero nada más ni nada menos, dieron vuelta a la serie, lo que parecía complicadísimo, Gallardo lo logró, y ahora están nuevamente en la semifinal de Copa Libertadores, van a enfrentar a Lanús, que ayer en un final agónico por penales, una definición desde los tiros del punto de penales de 12 pasos, logró pasar a San Lorenzo, se metió por primera vez en su historia, en semifinales de la Copa Libertadores, el gran anhelo del Club de Almirón, y ahora buscarán ese título que le falta, ya tienen la Comebol, tienen la Sudamericana en el 2013, ahora van por la Copa Libertadores, el conjunto granate, el conjunto del sur que da Buenos Aires, deben enfrentarse a River, del otro lado a las semifinales, quedaron Gremio de Brasil, Gremio de Porto Alegre, ante Barcelona y Ecuador, que eliminó nada más ni nada menos que a Santos, así que un brasilero, un ecuatoriano y dos argentinos, están defendiendo la Copa Libertadores de América. Chau, nos vemos, será hasta la semana que viene, nos retiramos.